A pesar de las llamadas de atención que se hicieron durante la semana anterior previo al desfile del Festival Luces del Valle, cinco conductores quisieron pasarse de listos conduciendo en estado de debilidad por las principales vías generaleñas. Decimos cinco porque al menos esos fueron los que sorprendió la Policía de Tránsito durante sus operativos del fin de semana en el Cantón Generaleño. Pero el operativo también dejó dos motocicletas decomisadas y 90 infracciones por diversas faltas a la ley de tránsito. Gracias a Dios se tuvo una responsabilidad por parte de los conductores con el tema del alcohol y lo que eran las condiciones temerarias. Igual siempre se decomisaron dos motocicletas, se presentaron cinco personas por lo que fue la Fiscalía, por el tema del delito del alcohol y se sancionaron aproximadamente 90 boletas, se tuvo un informe de lo que fuera la semana de trabajo, por así decirlo. Gracias a Dios no hubieron accidentes con mortalidad ni con heridos graves que se presentaran que lamentar. Lo veo provechoso porque se localizó el usuario o la persona infractora a tiempo antes de que se cometiera una situación que lamentar, ¿verdad? Para nosotros localicemos uno o cinco, es de provecho porque es un latente conductor que puede ocasionar un accidente. En el tránsito catalogan como exitoso el operativo y a pesar de que se realizaron cierres desde muy temprano que generaron presas, dicen que fue una de las mejores decisiones para salvaguardar la integridad de los asistentes, una decisión que se valoró entre miembros de la municipalidad y ellos. De ahí, parte de los cierres es por los temas de los permisos de ingeniería de tránsito que tenía la municipalidad, que fueron los encargados de hacer los cierres. Las valoraciones siempre se hacen por los organizadores, dependiendo de la hora que vayan a hacer el evento, es que se toman las previsiones para hacer los cierres. Entonces, igualmente, había múltiples vías alternas para poder utilizar. El detalle es que la gente siempre quiere como andar por el centro de San Isidro, entonces ahí es donde ocasionan el cohesionamiento, no solo en días normales, sino que en otros días y para estos eventos se ve perjudicado ese trayecto rutinario que utilizan. Por eso es la situación de tal vez la molesta por parte de los usuarios. Para el próximo sábado también se tienen estipulados controles en carretera con motivo de la competencia de atletismo nocturna, que pondrá fin a dos semanas llenas de actividades en el cantón. Se van a tener controles aleatorios con lo que es el tema de la carrera, básicamente igual, municipalidad como comité organizador va a poder exponer ahí el tema de los cierres de vías y demás, tránsito y va a apoyar todo lo que es el tema de la carrera como tal, para que se cumplan los requisitos de seguridad y se le dé la seguridad a las personas que participan del evento como a los usuarios que tienen la obligación de trajetar por esos lugares. Además, durante las cuatro horas que tardó el Festival Luces del Valle, la Fuerza Pública recibió un total de 12 denuncias de ciudadanos que se vieron afectados por el AMPA. Del total de denuncias, 11 correspondieron a hurtos de celulares, mientras que se registró una tacha de vehículo. Mediante un operativo, la Fuerza Pública logró la captura de dos sujetos en las cercanías del centro de San Isidro del General, a los cuales se les decomisaron cinco celulares en total. Si usted fue uno de los afectados, puede interponer la denuncia en el OIJ, a fin de iniciar la investigación correspondiente y buscar entre los artículos recuperados si su celular está ahí, ya que los cinco celulares que la Fuerza Pública recuperó están en manos del organismo de investigación judicial.